Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo están, queridos barrocos? Bienvenidos a otra semana más. Bienvenidos a este precioso podcast, programa, llámele como usted quiera. Gracias por acompañarnos, por apoyarnos, por formar parte de esta preciosísima comunidad. ¿Cómo estás, amiga? Bien, bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Desvelada. Pero estoy, o sea, estoy bien, pero desveladona. Pero mira, como estoy en mi, este, ¿qué será? ¿Mes sabático? Claro, estás terapeándote. ¿Me puedo dar el lujo? Sí, por supuesto. Claro que sí. Claro, yo quisiera tener así como... Tú ya lo tuviste, ya lo tuviste, ya pasaste por ahí. De todo lo que se te antoja, ¿no? Ay, sí, qué rico. O echarte a ver la tele. Sí, ya tenía, este... Unos programas allá ahorita. Ya tenía necesidad de tomarme mi tiempo, de estar tranquila, de recuperar ciertas cosas. Entonces, ahorita estoy en ese momento. Desveladona. Así es. Muy bien. Y bueno, antes de empezar y de dar los avisos parroquiales, quiero mandarle un saludo y un fuerte... Mandarle un fuerte abrazo y felicitaciones a mi hermano, que hoy es su cumpleaños. Sí, felicidades, Adri. Sí, muchas felicidades, hermanito. Este... Digo, no va a salir exactamente tu cumpleaños el episodio, pero pues lo grabamos en el día de tu cumpleaños. Bueno, nos acordamos. Claro que sí. Y ahora sí, les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Tenemos contenido adicional en Patreon. Tenemos por ahí nuestro programa adicional que sacamos los días miércoles, que es la Incógnita con el Arquimillán. También es parte de lo mismo de Tertulias. Y ahí tratamos temas bien interesantes de turismo y de otras cosillas. Así es. Y pues es precisamente esto que nosotras traemos de querer como compartir este conocimiento. Y pues no necesariamente es para la gente que está estudiando ni gastro ni turismo. Es conocimiento, cultura general. Y pues sí les va a ayudar un poquito a este... A entender este mundo. Sí, y aparte pues a poder tener un tema de conversación, a saber qué está pasando, de dónde vienen las cosas. Siempre es bueno la cultura general. Exactamente. Quitemos esas barreras, este... Y dejemos de... Hablamos el horizonte. De contener... De contener... Dejemos de consumir contenido basura y mejor aboquémonos a aprender algo nuevo. O recordar algo. Exactamente. Muy bien. Así es, amiga. Y este... Ya vi que tienes por ahí... Este... Varias cosillas. Yo sé, parece basura aquí. No crea que está a propósito puesto ahí. Ahorita vamos a decirlo por qué, ¿no? Así es. Tenemos por ahí algunas cosillas. Y se ve que va a estar bien interesante el episodio de hoy. Retomamos algo que fue de la primera temporada, segunda temporada, no me acuerdo. Primera o la segunda. Pero ya no... Ya necesitábamos... Ya tenía hace rato que no hablábamos de este tema, ¿no? Así es. Entonces, el día de hoy vamos a tener utensilios muy mexicanos, volumen dos. Dos. Bravo. Sí, porque nos hicieron falta un montón. Pues sí. Pero ya sabes, vamos a ir de a poquitos, ¿no? Sí, porque en una hora no se puede abarcar todo. No, y así como lotería tampoco. No. Así de rápido, rápido, así y todo. No, porque cada uno tiene su sabor, su valor, su importancia y su chiste. Así es. Y yo sé que tú vas a compartir muchísimas cosas adicionales en este programa, porque muchas de estas piezas son consideradas piezas artesanales también, ¿no? Entonces... Casi todos los... No, de hecho, la mayoría de los utensilios mexicanos son artesanales. Así es. Son artesanías también. Así es. Muchas de adorno, muchas de uso común. Todavía yo creo que en muchas familias las utilizamos. Sí, de hecho, yo podría casi casi jurar que en todas las casas hay algo de lo que voy a hablar hoy. Y se están recuperando también, que es importante. Sí, también hay un tema de pérdida, ¿no? Hay muchos lugares en donde, pues ya, ya no, ya no se acostumbra, ya no se hace, se ha perdido esa tradición, esos saberes, pero... Como dices tú, siempre hay una esperanza, la luz en el camino, y por fortuna hay mucha gente que hoy en día está recuperando justamente estos saberes para compartirlos, pero para seguirlos como replicando de generación en generación. Fíjate que yo tengo ahí algo que comentar, digo, más adelante si quieres, pero tiene que ver con el tema este de que las grandes, los grandes supermercados, por ejemplo, o grandes tiendas internacionales, ¿se los están como adjudicando? Como un tema étnico de moda. Este, y los están vendiendo carísimos, y son de materiales que nada tienen que ver, este, o que sí son originales, pero que los están exactamente comercializando de otras maneras, y tengo ahí, aquí atorado en el cogote algo, entonces más adelante lo comento. Seguramente, ¿no? Seguramente. Justo porque ayer vi algo, justo por eso lo quería comentar, ahorita que lo sacaste, ayer detecté algo en un centro comercial, no voy a decir el nombre, y sí me quedé así de, ¿qué? Ok, ok. Mejor te vas con un artesano directo. Pero a lo mejor en este sentido. Justo eso fue lo que dije. Es en el caso México, pero seguramente en otras partes del mundo no conocen que pudieran acceder a este tipo de artesanías mediante otros medios, ¿no? No directamente de un supermercado. Creo que es más como de gente que es más joven, obviamente, ¿no? Pero hoy les vamos a quitar la venda de los ojos. Cooperativas. Sí, sí, sí. O este lugar ya en línea, ¿no? Muchos, muchos artesanos ya modernos a través de estas nuevas generaciones de sus hijos que les han enseñado a emprender también. Pero con tecnología, ¿no? A seguir replicando estos saberes, pero con tecnología y pues obviamente ya hay muchos lugares en donde puedes acceder justamente con ese artesano en directo, ¿no? Y decirle, oye, maneja color azul. De hecho, yo conozco a varios que por Amazon te los venden ya. O sea, ya están trepados en Amazon. Qué bueno, ¿no? Y también evitar este tema de intermediarios porque les pagan dos pesos y los venden en 800. Sí, o las casas de las artesanías que también yo como las critico. Bueno, bueno. Dale entonces. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con un utensilio que no fue, no puede faltar en ninguna casa mexicana. Es rarísimo que alguien no tenga esto, ¿no? Que es, tadaaaan. El tortillero. El tortillero, ¿no? Ya me dice vulgarmente el tortillero. Bájalo un poquito más porque no se alcanza a ver aquí está. Pero tiene, 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 en realidad su nombre, tiene muchos nombres, eso es lo que vamos a aprender justamente el día de hoy. Sí, está, sí, tiene muchos nombres. Y esos nombres. Debe tenerlo en náhuatl también. En raíz náhuatl. Y son muchos, ¿no? Muchos, muchos. Por ejemplo, uno de los con los que se conoce es el chiquihuite o chiquihuitu, ¿no? ¿Qué significa cesta o canastita? Ajá. Por eso esta forma. Por esa es la forma. Hay muchas formas, ¿eh? No se crean que esta es la única. No. De hecho, muchos traen hasta tapita. Igual. Del mismo mimbre. Los más, este, comunes son los que se realizan a manera de cestería, o sea, tienen fibras vegetales que se van tejiendo con distintos tipos de, de material. Puede ser, por ejemplo, de mimbre, de, incluso de pájalos. Sí. Estos son los hermosos que agarran como, este, diversas pinas de los árboles y que van como juntando y haciendo tiritas y van amarrándolos y van haciéndolo como en espiral, así, subiendo muy bonitos, ¿no? Y ahora ya juegan incluso con algunos otros materiales que antes no se, no se utilizaban como, por ejemplo, el acero inoxidable, ¿no? Ajá. O ciertos toques de algunos otros materiales para hacerlos diferentes, vistosos, eh, pueden encontrarlos muy sencillos con grecas, ¿no? De colores. De colores distintos, en donde pintan también las fibras, eh, y bueno, eh, también es conocida esta cestita, ¿cómo? Y ahí les va, tanate, o tenate, y que consta que no estoy, no, no, ahogo. Sin albur. Sin albur voy a dar los nombres, ¿no? Tenate y tanate. Sí, porque tanate es otra cosa. Tanatli, ¿sale? Y también se le llama tompeate o tompeate, ¿sale? Estos últimos también del nahuatl, tompeatli. Y todos estos sinónimos significan canastita o cesta, ¿sí? Entonces, eh, pueden ustedes encontrarlos, depende de la región en donde los, eh, los compren, o la localidad, o la lengua, incluso va cambiando su nombre. Pero esos son los más tradicionales. Entonces, si viene un extranjero a México y le ofrecen un chiquihuite, no piense mal, o un tompeate, ¿no? Un tanate. Estamos hablando de estos estilos. Bueno, depende de dónde se lo diga y en qué contexto, porque también aquí tanate significan otras cosas. O sea, vamos a decirlo al final. Y tompeate también, ¿no? Ajá. Entonces, en algunos lugares también, estos se pueden encontrar como tascal. Ajá. El origen, eh, según la Academia Mexicana de la Lengua, comparte que tal vez vendría de esta palabra que es tlaxcal chiquihuitl, que significa finalmente tlaxcali, como ya vimos en nuestro episodio. De tortillas. Ya, significa tortilla. Ajá. Y hoy que estamos refiriéndonos a chiquihuitl, que significa cesto, ¿no? Entonces, literalmente sería un cesto. Para tortillas. Que directamente va ocupándose a las tortillas, ¿no? ¿Por qué? Porque estos chiquihuites o estos, este, tompeates tienen distintos usos. O sea, sí lo encontramos, sobre todo para lo que son las tortillas en las casas, para poderlas colocar ahí, pero también se utilizan como fruteros, como este, para guardar alhajas y bisutería, ¿no? Porque hay de distintos tamaños, para guardar ropa, para guardar, este, enseres de cocina, para guardar cosas secas, que pueden ser, por ejemplo, hierbas que pusieron a secar, o frutos o vegetales que se dejan secando y se van a guardar durante la temporada. Para escurrir también yo los llego a utilizar. O sea, lavas la fruta, la pones aquí y se escurre. Y ahí se cae exactamente como colador, ¿no? Como una especie como de escurridor o colador. Muy bien. Y, este, aquí les, les comparto que podemos encontrarlos de palma, de tule, de carrizo, de mimbre, de paja amarrada. Y, eh, existen muchos tamaños, unos llevan tapa, incluso es bien interesante en este tejido, ahí tú nos vas a platicar seguramente, porque aparte hay unos más altos que otros. Y la tapa embona perfectamente en el círculo de abajo, ¿no? Entonces, tienden a ser como cilíndricos, precisamente para poderles poner una tapa encima, que en estos casos la tapa va más chica para que justamente llegue acá arriba. Pero en estos otros, híjole, ahí sí se las debo, porque mi perro, el roquet, se comió como tres. Entonces, este, pues sí. Es que les llama mucho la atención por el ruido que hace, este, porque, mira, hasta, ah, no, no, yo no lo voy a hacer, pero, pero aparte son muy duraderos, o sea, si usted los cuida. Toda la vida. Te pueden durar toda la vida, generaciones y demás, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y, de hecho, es muy tradicional encontrarlo como recuerdito, ¿no? Ah, es, es a lo que vamos. Muchas de las, de los, de los, este, de los instrumentos o utensilios que estuvimos platicando tanto en el episodio pasado como de los que vamos a hablar hoy, hay sus versiones mini, las versiones mini, o sea, usted puede encontrar tascalitos así de este tamaño, igual que, por ejemplo, este, los molinillos, también los hay así súper chiquititos. Hasta de aretes. Sí, pero esos que te digo mini los utilizamos mucho para hacer lo que son recuerditos, para las bodas, para los quince años, para muchas cosas. O, por ejemplo, este, se ocupan en los, en, en la época de Navidad para los, este, para los nacimientos, para adornos, exactamente, entonces sí, los artesanos los hacen en su versión chiquitita. Por eso decimos aquí que nos colgamos hasta el molcajete. Viene de eso, porque los utilizamos como aretes, este, exactamente, porque está esa, esa, esa parte donde los hacen así súper chiquititos. Y también, yo, o sabía, me comentó en alguna ocasión alguna artesana, que eran también para las niñas, para que jugaran ellas cuando son chicas, o los niños, y son sus juguetitos, exactamente, así es, y repliquen, ¿no? Estos saberes. Así es, exactamente. Que al final de cuentas se va a ver cuando sean adultos. Así es. Ahora, estos es muy común también, porque este, este es de, justamente de souvenir. Ajá. En las fiestas mexicanas, en los quince años, en las bodas, en algunos pueblos, todavía se sigue justamente invitando, bueno, se, se invita a la ceremonia y aparte al banquete, a comer a las personas, y suele ser que en los, en, al centro de la mesa, como cuando hablamos del episodio de la barbacoa, ¿no? Aparte de colocar la barbacoa, las carnitas, lo que haya pollo con mole, normalmente hay un recipiente que recibe, que suele ser un tompeate, con una servilleta, lo que son las tortillas. No voy a hablar de las servilletas ahorita, porque vienen un momento más, ¿sale? Pero, este, estos suelen regalar. Son para llevar. Una vez que ya terminó el banquete y se va yendo la gente, normalmente, como son muchísimos y se compran para esa ocasión, muchos incluso los decoran con listones o con florecitas o les pegan moños, así, y les ponen los nombres de los novios. De los novios. De los novios o de la quinceañera o de, ajá, sí, sí, sí. Exactamente, y se regalan, ¿no? Forman parte de esa, ese recuerdito de esa fiesta. Entonces, es súper común tener uno o varios. Sí. Dentro de las casas. Y que te los traes de la pachanga. Y, insisto, depende de la localidad, el color de, de la fibra, el tamaño, el tejido. Sí. ¿No? Este, y las formas y todo, cómo se teje, ¿no? Hoy en día podemos encontrarlos de distintas, hasta en pewter, en unos, este, labrados muy bonitos. También en plástico, ¿no? Que ya también es súper común. En materiales que pueden ser utilizados dentro de microondas sin que se deformen, porque ahora ya está la, la persona que no quiere calentarlas en sartén o en, en comal, pues rápido, aunque no sepa igual, ¿no? En microondas y hay recipiente especial para justamente calentarlas. Ajá. Y también, por ejemplo, en tela. Ahora he visto hasta en galerías. Ajá. De arte. Ajá. Que plasman justamente arte dentro de esos tortilleros. Y hay unos tortilleros bellísimos, ¿eh? Porque los hay también de tela que van bordados a mano. Es que hay gente también que los colecciona. Con distintas puntadas. O distintos tipos de bordado que ubican las regiones y que ubican la fauna y la flora local, ¿no? O el evento, en este caso. Así es. Entonces, es, es todo una artesanía, es todo un tema. Y insisto, no solamente sirven para tortillas. De hecho, este, la, los usos que normalmente se les dan también son como frutero. Ajá. Y también, por ejemplo, para guardar tamales, ¿no? Que eso es otra de las, de las cosas. Yo los he visto hasta en iglesias, en las católicas, para pedir limosna. Ah, dale, hasta para pedir limosna. Sí. Sí, es cierto. Ese no lo había anotado, fíjate, pero sí. Granos, para guardar granos, para guardar semillas. Los que son más grandes, por ejemplo, para guardar arroz, frijoles, garbanzas. O sea, son muy buenos para eso. Incluso, hay tompiates o tenates que se realizan exprofeso, como lo dice la, la, este, de cocina, que nos habla, de que existen ciertos ingredientes que se realizan o productos que se realizan a partir de, de tener una pieza como esta, como es el queso de tenate. También, exactamente. Este, o el queso de cerdo, que también necesitan un molde especial y que normalmente suelen ser este tipo de canastitos para guardarse. Entonces, eh, de norte a sur y de costa hacia el centro de México, en todos los lugares van a encontrar justamente estos canastitos. Ahora, es muy importante porque este cesto viene desde la época prehispánica. De hecho, me atrevo a decir que incluso desde antes, ¿no? Ya se ocupaban. Eh, los vemos desde la persona que figura con un mecapal, ¿no? Que es esta especie como de tela en la cual ya habíamos hablado también de eso, ¿no? Se amarra a, a la frente para poder hacer cargas pesadas en la espalda. Y eso donde cargan suele ser un cesto, ¿no? Y imagínense el tamaño del cesto, de lo que es este chiquihuite para poder guardar y transportar cosas o comerciar. También, este, podemos verlo en códices en donde se coloca una especie de canasto y ahí vemos los tamales, ¿no? Y vemos diferentes glifos y diferentes personajes que están como comiendo en cuclillas y ocupando justamente este como utensilio de cocina como en ser para poderse servir, ¿no? O presentar y también, este, vemos que, que son contenedores de productos todavía en muchos lugares de México en donde hay grupos o no indígenas, porque también en las cocinas normales, yo solía tener hasta que mi perro se las, se los comió. Pero, este, por ejemplo, yo tenía un tompeate para mis cucharas de palo, mis palas, todo esto, este, y adiós, ¿no? Tuve que mover todo eso y cambiarlo de recipiente porque el canijo se lo comió. Sí. ¿No? Y tenía también para guardar especias. Y también, la, la, el, es bien interesante porque cuando ya usas especias hasta les queda el aroma. El aroma. Súper rico, ¿no? Sí. Y con tapitas. Absorben, es que absorben aromas. Así es. Entonces, este, son parte de nuestra vida cotidiana como mexicanos. En la Sierra Tarahumara, por ejemplo, podemos ver cómo ellos secan los chacales, los bichicoris, todo lo que son, este, las verduras que ellos ocupan, que sacan de la milpa los quelites. Y colocan sus, sus, ¿cómo se llama? Sus productos dentro de estos canastos ya secos para que les duren durante varios meses. Entonces, finalmente son contenedores muy buenos. Mira, tan, tan forman parte de nuestra cultura que también tenemos refranes que hacen alusión a ellos. Mi papá nos avienta uno bien seguido. Papá, te mando saludar. Que dice. Saludos. Que, por ejemplo, cuando. Que dice amiga. Cuando, este, vas a, a casa de alguien, no sé, ¿no? Y de repente criticas o dices algo o haces algo mal en casa ajena. Mi papá siempre nos avienta el de, no pates el tascal en casa ajena. Claro, claro. No hay que patear el tascal en casa ajena. Sí, por ejemplo. Y hace alusión a estos tascales precisamente. A que es el corazón de la mesa, ¿no? Exactamente. Porque toda nuestra comida la acompañamos con nuestro pan, que es la tortilla. Exactamente. Exactamente. Entonces, otra, por ejemplo, canasta o tompiate famosísimo para México, es el que se utiliza para los tacos de canasta al centro de México, ¿no? Es una canasta especial que tiene que llevar cierto tipo de hule y de su mantel de cuadrados y de todo para poderlo servir, ¿no? Sí. Y otra canasta súper especial para los mexicanos, también la ubicamos para el servicio del pan, ¿no? El pan es una de las cosas más tradicionales que vemos, no solamente en la panadería, sino al señor panadero que baja en su bici con este canastote de pan que lo lleva en la cabeza. En la cabeza. Ese igual también les voy a poner una fotografía por si hay alguien que nos esté viendo que es de otro país. Digo, los que van a escuchar el podcast no lo van a poder ver, pero bueno, váyanse a YouTube y ahí lo van a poder encontrar en video para que vean cómo yo cuando era niña yo decía, ¿cómo es posible que una persona traiga eso en la cabeza y no se rompa la cara? Es increíble. O sea, ¿cómo puede hacer este ejercicio? Y manejar una bicicleta. Exactamente. Y estar ahí al pendiente que no lo vayan a atropellar. No, pero aparte, o sea, que no tuviera como problemas de que, porque la cosa es pesadísima. Sí, porque aparte no trae un bolillo. No, lo trae lleno, lleno, lleno. Así es. Tan, tan, esta figura del panadero es tan importante en nuestra cultura que, por ejemplo, ya hoy no la, este, o no dejamos de asociarla, por ejemplo, con Tintán cuando sale con su canción. Exactamente. Exactamente, que ya en mil colonias esa cancioncita, o sea, tú la escuchas y ya sabes que ahí viene el panadero, ¿no? El, la trompetita que usa, ¿no? Exactamente. Pero, o sea, se inmortalizó precisamente en esta película, o no sé qué, qué es película, o no recuerdo qué era. Sí, del año del caldo, de esos de blanco y negro. Que hasta él se la aventaba, ¿no? O sea, él tenía que hacer este, con la bicicleta y demás. Es algo tan bonito de ver, o sea, que no, no se replica en, en otras partes del mundo, ¿no? O este, así con ese. Esas cosas que hablamos del sincretismo. Exactamente. Así es. Sí, sí, sí. Que todavía no nos has platicado. No, amiga, después hablaremos de eso también. Y entonces, también, por ejemplo, esta canasta la vemos asociada a los estos también de pan, por ejemplo, cuando vamos por un tamal a la esquina, con los señores tamaleros, o señoras más bien, casi todas son mujeres, ¿no? Señoras tamaleros que nos venden nuestro, nuestra torta tamal, y normalmente el bolillo y los panes dulces que también venden. Están en Tascal. Están en un canasto, están en un Tascal, exactamente. Entonces, la canasta en, en México y este, este chiquihuite forma parte de nosotros, al igual que los otros utensilios de los que ya hablamos en, en el volumen uno, ¿no? Entonces, así o sea van a encontrar. Y qué bueno, porque gracias a eso, este, pues todavía los artesanos lo siguen haciendo. Oye, o en los mercados, cuando vamos a los mercados, mucha de la fruta en muchos lugares se sigue exhibiendo. En canasta. En canasta también. Sí. O en cajones. Y también cuando vas a estos chianguis o a estos mercados tradicionales y ves a la señora que vende tortillas, que son chiquihuites todavía más altos, que les ponen también este, una especie como de manteles y plástico para que no, este. Para que se mantengan calientes. Para que se mantengan calientitas y ahí ponen gorditas, tlacoyos, sopes. El pan de nata. Ajá, todo. Y ponen un montón de cosas dentro de estos canastos que siguen siendo finalmente, pues, estos tompiates o como le quiera llamar, ¿no? Ya le di varias maneras de llamar. Sí. Bueno, entonces los vamos a ver en muchas partes, no solamente en casas, ¿no? Y bueno, la tradición de tejer en seres de cocina es tan vieja como la misma civilización, como los mismos hombres, son de las cosas que hemos aprendido desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Pues es que es lo, lo, yo me acuerdo mucho de la, de la novela de Robinson Crusoe, ¿no? De cómo, este, pues ya estás ahí y, y no hay nadie que te ayude. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el ser humano? Ver qué tengo alrededor. Ajá, las hojas de palma. Ver qué tengo alrededor, ¿no? Y qué puedo hacer con ellas. Ajá. Entonces, me imagino igual también nuestros antepasados, pues, lo que había y, pues, se dieron cuenta de que, pues, podían secarlas, podían como que entretejerlas y que eso les servía para, para poder llevar comida o cosas de un punto A a un punto B, ¿no? Ajá. Entonces, pues, es inherente a el ser humano, o sea, lo que, los instrumentos que necesitamos para hacer las cosas, pues, los vamos desarrollando por necesidad. De hecho, como material extra va a aparecer justamente, tengo ahí dos fotos de dos diferentes técnicas de tompiates, uno de los tarahumaras y otra de Oaxaca, con unas grecas preciosísimas. Y es impresionante ver cómo empiezan a meter las fibras. Y para crear diseño. Y solito va creando el diseño. O sea, ellos saben cómo tiene que hacerse para que el diseño vaya saliendo. Te dan ganas de comprar todo. Sí, sí, amiga. Ese lo descargué de Wikimedia Commons, justamente, ahí viene justamente el nombre del fotógrafo también, lo, de una visita que hizo al Museo de Culturas Populares en México, justamente, donde hubo una, una, una exposición temporal de eso. Y es hermoso. A donde viajas en México, vas a encontrar esta técnica tejida, pero todas son distintas. Distintas. O sea, cada una tiene sus propios significados por las grecas que hace, sus colores, ¿no? Cómo las pintan, este, sus tamaños, sus formas. Y van a ver qué, qué cosas tan hermosas, tan ganas de verdad de tener en todos lados, este. Aquí en Querétaro, si quieren visitarnos, este, en los pueblos mágicos de Tequisquiapan. Y, este, cadereita, se hace cestería. Así es. Y, este, hay oportunidad de que tú vayas a la casa del artesano para que veas cómo se trabaja, desde cómo preparan el material, porque, o sea, ya les llega cortado, pero ellos lo tienen que preparar, este, cómo tienen que dividir cada una de las diferentes, este, fibras y cómo las preparan y se sientan ellos a empezar a tejer. De hecho, hay cestería que los artesanos se ayudan a tejerla con los pies, por ejemplo. Es impresionante. Entonces, si quieren venir, este, dense una vuelta y lo van a poder hacer. En México trabajamos con los pies también. Ya nos habías dicho, por ejemplo, en, en la piedra, ¿no? Sí. Cómo detienen las piedras mecánicas para poderlas tallar. Y ocupamos los pies para muchas cosas, ¿no? También para darle vuelta a los tornos, ¿no? En el caso de, del barro y de otros materiales. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Para los telares de, de, no de cintura, el otro que tienes abajo las, este, que tienes que estar haciendo así con las pesitas, es con los pies. Así es. O yo no sé cómo le hacen que bárbaras, pero bueno. Sí, qué increíble. Y bueno, probablemente precisamente por, por esta cuestión de envolver, ¿no? De, de tapar, de guardar, se le haya dado el apelativo vulgar a los tompiates o tanates, que aquí en México designamos ese nombre para decir testículos vulgarmente, ¿no? Pero bueno, ya sabe el día de hoy que no solamente es un tema vulgar. No, tiene de algo. Que tiene un significado mucho más lejano y mucho más, este, adaptado a nuestra raíz de un encer de cocina, ¿no? Ajá. O no de cocina, porque insisto que puede guardar hasta ropa y muchas otras cosas. Lo que quiera, sí. Ándale, sí hay para, para la ropa sucia. Ah, ándale. Sí los hay también para eso. Y ahora están súper de moda, que es lo que dices, ¿no? Sí. De ciertas marcas. Sí, que dicen. Sí, mejor váyanselo a comprar al artesano. Es que les va. Es este tema de que, como son de fibras naturales y como ahorita está de moda ser amigable con el planeta y chalala, hay muchas marcas que dicen, no, ahora tenemos estas innovaciones que son excelentes para apoyo al medio ambiente, ¿no? Sácate, ¿cuál innovación? Si esto existía en nuestro país desde hace muchísimos años. Y entonces te lo quieren vender en la tienda de la Z, este, y carísimos, y no son artesanales. Esos vienen hechos, este, vayan ustedes a saber de dónde. Y entonces, este, no, 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 no los compren ahí. Yo sé que me van a odiar las marcas, pero compren local, cómprenle a los artesanos, porque el dinero va directamente a ellos. De verdad. Y esos sí son artesanales. Y aquellos vayan ustedes a saber de dónde. Y son saberes que se han transmitido a generación. Exactamente, y que tienen un peso cultural muy importante. Sí, son nuestras raíces. Así es, exactamente. Entonces, bueno, ese sería el utensilio uno. Voy a hablar del utensilio dos. Que no puede, este no puede usarse sin la falta del dos. Es el esposo de la cesta. Es la esposa, ¿no? Este es él y ella. Ah, sí, 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 sí. Entonces, este es ella, ¿no? Ajá, sí. Entonces, les traje aquí como varios, para que vean cómo en todas las casas hay, ¿no? Y hasta le iba a hablar a mi amiga, oye, tráete tu chiquihuita y tu servilleta, es a ver qué tú tienes, ¿no? Sí. Y se me olvidó, se me barrió. Ajá. Pero vean, la servilleta de tela, la servilleta que acompaña justamente al cesto de tortillas, normalmente es de tela y en muchos lugares hay papeles en los cuales te envuelven las tortillas y así se coloca. Porque normalmente la tortilla no va a ir directo aquí. No. ¿No? Si no se enfría y se hace fea, se endurece. Ajá. Entonces, para mantenerlas calientes, lo que hacemos es las calentamos y las metemos dentro de una servilleta. Por eso digo que no puede faltar una sin la otra. Ajá. Y por eso muchos tortilleros ya son de tela directamente, ¿no? Sí. Como este de aquí. Ajá. ¿No? Y entonces, este, les voy a mandar en las fotos, ahí que viene el material extra, cómo existen diferentes técnicas. Porque ese es otro tema artesanal súper interesante. Este suele ser artesanía de mujeres, ¿no? En estos roles que juegan las niñas desde pequeñas en donde las madres les enseñan a bordar de distintas maneras. Ajá. Este, por ejemplo, es bordado de listón. Sí, pero esto. Pero tiene una técnica combinada. Esto es de gancho. Es de gancho. Las tejes. Sí, con gancho. Y aparte tiene otra técnica acá, ¿no? Ah, no, pero esto ya es por. Mandas a hacer. Ajá, este es el recuerdito, lo que decía mi amiga. Eso es actual. A ver si se alcanza a ver, porque está, está muy blanco por la luz, pero a ver, lo voy a poner aquí así. O del bautizo, o de lo que sea, ¿no? Exactamente. Esto es, este, parte de, de la idiosincrasia del mexicano en las fiestas. Es que, este, todas las servilletas, pues se pueden, se les borda, no se borda, pues este es, este, más bien como. O se, se imprime. Ajá, sí, esto es impresión, exactamente. Pero para que no vaya nada más la impresión y se vea bonito, por eso las mujeres se dan a darle un detalle. Exactamente. Estas puede ser que ya, uno las puede comprar ya hechas y lo que se hace ya nada más, pues es, este, ponerle el, el estampado aquí, ¿no? Ajá. Pero, sobre todo en áreas rurales, este, o que, o familias donde ya esto es una tradición, todas las mujeres que saben bordar se ponen a hacerle la parte de aquí, porque pues esto se compra el, el, el pedazo de tela en, ya iba a decir la marca, amiga, que aquí en México es conocidísima. Bueno, una tienda donde vendan telas. Y lo que hacen ya en casa nada más, pues es darle estos remates, ¿no? Con este, con gancho, este, y, o con esta que también es con este, esto es estambre, no es silo, ¿verdad? Es estambre, es silito. Y también las hay con estambre. Y hay diferentes tipos de bordados. Este es punto de cruz. Ajá. Que le llamamos nosotros. Y las telas son distintas. Que a mí, por ejemplo, jamás me ha salido el punto de cruz. A mí sí me ha salido. Pero mira. Yo te te dejo en macramé, amiga, pero no así. Grecas. Así es. Hay muchas con animalitos. Sí, hay de muchísimas. Muchas maneras de bordarlo. Y ahí les va la otra. Hubo una época en nuestro país, sobre todo, este, recuérdame el año en el que, en la que está filmada la, la de como agua para chocolate. Ay, no me acuerdo, amiga, pero ahorita lo busco tú. No, no, pero o sea, no filmada, sino más bien está ubicada en los mil ochocientos diez, mil novecientos diez, era la revolución. Ah, sí, la revolución. Ahí les va. En los principios del veinte. Así es. Entonces, en esa época en nuestro país, las familias adineradas, por ejemplo, sí era todo un tema la servilleta, porque de hecho la, la hacían, este, o la tejían sobre, sobre tela de lino, este. Con bastidor y toda la cosa. Ajá, exactamente. Y era así como que, de hecho, tan, tan importante era que hasta formaba parte de la juar de la novia, este, o lo que, lo que ibas a poner como esposa. O sea, ya ven que, este, antes se pagaba una lana para que te casaras, era la, ¿cómo le llamaban? La dote. La dote. Dentro de la dote se contaba, por ejemplo, cuántas servilletas ibas a aportar. De verdad, ¿eh? O sea, sábanas, servilletas, porque todo era tejido a mano. La sábana con ollita. Ah, esa es otra. Pero entonces, todo esto aportaba un valor en aquella época a lo que ibas a aportar en el matrimonio, ¿no? Porque les digo, muchas hasta eran de seda, o sea, eran tejidas así como, como en seda y otras así como telas importantes. Entonces, hay diferentes tipos de, de, de tela, ¿no? Y hay de telas a telas. Sí, y entre más cara la tela y más fino el bordado, quería decir que eras de, de, de abolengo, de lana, exactamente. Entonces, y, y no se lo hizo, fíjense que, aunque sea el material más humilde que, que encuentren, muchas localidades, que es la, la parte más bonita de esta cuestión artesanal, mucho de lo que ves bordado tiene un significado. Claro. Tiene a la mejor, los colores significan algo para esa comunidad, a la mejor ríos, a la mejor bosques, a la mejor el cielo. Tienen flora y fauna local, que es algo también muy importante. Muchos de ellos son premiados, incluso esos tipos de bordados son premiados a nivel nacional e internacional. Del detalle que le ponen, ¿no? Y de lo que se tardan en poder construir un, un, una servilleta, ¿no? Que para, a lo mejor para muchos es, ah, pues cualquier cosa, ¿no? No, pero es que lleva su tiempo. Así es. O sea, tejer no es tan sencillo. Bueno, hay gente que teje en chinga, pero este, yo he visto a varias, ¿no? Mi, tu mamá me imagino que ha de ser de esas. Doña Lilia, saludos. Pero entonces, para poder hacer estas, estas. No. O sea, no, no. Esto no se logra, bueno, sí, pero no queda igual, este, en máquina, ¿no? O sea, es. Y aparte es, que tu mamá te regale una servilleta, por ejemplo, cuando te vas a casar. O sea, que ella tejió. O sea, que ella tejió. Te habla del amor que te tiene tu mamá. O sea, para hacer estas cosas, ¿no? O tu madrina. O tu tía. Sí, claro. O las mujeres que incluso se llaman, porque en muchas localidades, les digo que el trabajo es comunitario. Y por eso la cocina mexicana logró, como parte de este nombramiento, es que es comunitario. O sea, se suma mucha gente, muchos, lo que es el sexto masculino. En sus roles, claro. Y muchos roles para poder lograr una fiesta, o una comida, o un banquete. Entonces, en este sentido, desde mucho tiempo antes, las mujeres se juntan para abordar y para ir sumando a lo que se vaya a pretender, ¿no? Para darlo justamente como recuerden. Entonces, las tías, las primas, todo. Y es algo que, insisto, como saber, ahí es donde se sientan las niñas y ahí es donde se les empieza a aprender, ¿no? Sí, claro. Hacer que aprendan en algo real. O sea, en algo que sí se tiene que entregar con tiempo y todo. Y ahora le ven debordando. Exactamente. Así se pone el hilo y con esta aguja y así hacemos las... No, aparte, reunirse así entre amigas, abordar, no, hombre, aquello es el Twitter. Este, o sea, es ahí, es de donde sale el chisme. O sea, es una cosa riquísima, de verdad. Sí, no, te diviertes un montón. Entonces, es como cocinar, es la misma, pero haciendo artesanía. Así es. Y entonces, pues la tortilla no puede salir sin esta. No. Y por lo tanto, donde haya canastito... Tiene que haber tortillero. Tiene que haber por ahí también servilleta para la tortilla, ¿no? Así es. Entonces, ya hablamos del segundo utensilio. El tercer utensilio del que vamos a hablar hoy se llama... Ah, ese también está buenísimo. Son las jícaras, ¿sale? Sí, sí, sí. Y bueno, las jícaras tienen diferentes especies vegetales de las cuales se sacan porque es un fruto de un árbol, ¿sale? Bueno, esta especie es Parmentiera alata o Crescencia alata, que también tiene algunos sinónimos según la página de Enciclovida en la Conavio, como Crescentia trifolia, Parmentiera alata, Crescentia ternata. Y bueno, este árbol comúnmente tiene muchos nombres porque está en todo lo que es la parte de, digamos, de lo que representó el territorio mesoamericano hacia la costa, hacia el centro y hacia el sur, y de ahí baja hasta Centroamérica, ¿no? Entonces, este árbol también se le conoce como Ayale, Bulemorro, Calabaza, Calabazo, pero ojo, ¿eh? No es una cala... O sea, es una pariente de Maznoe, ¿sale? Sírián, Cuatecomate, Castecomate, Cuate, Guaje, Guaje, Sirian, Guiro, Jícara, Jicarita, Morro, Morro del Llano, Tecomata, Tecomate, y demás lenguas vivas. Y muchos lugares, este, hoy, como ciudad, como pueblito, toman sus nombres a partir justamente de estas raíces, ¿no? En donde te están diciendo a lo mejor lugar de los Tecomates. Ajá. Entonces, quiere decir que es un... Por ahí había árboles donde se sacaban justamente este tipo de jicaritas. Aquí tengo una... Está atrás de la computadora. Ah, sí. Justo, ¿no? Y bueno, aquí, amiga, para que la muestres, ¿sale? Puede localizarse... Mira, tiene el hoyo aquí. ...en zonas... Sí, porque ese, por ejemplo, es una cantimplora. Y justamente esto es el fruto de un árbol. Ajá. Pueden ser desde forma ovoide, como esta. Ajá. O forma circular. El árbol, pues, obviamente es algo natural. No siempre va a dar del mismo tamaño, de la misma forma. También está la que es como la calabaza, ¿no? Andale, como la calabaza, así, en forma de ocho, ¿no? Ajá, exactamente. Y depende la forma, el tamaño, es para lo que se ocupa. Ajá. Pero, nada más, como introducción, les digo dónde lo pueden encontrar. Zonas costeras del Pacífico, en el sur, Golfo de México, lugares como la península de Yucatán, en el altiplano y la zona centro de México, en climas calientes, especialmente. Sí, pero, por ejemplo, en cualquier mercado, hay un señor o señora que tiene su puesto y los vas a encontrar. Así es. Y te cuestan, hay desde quince pesos, que es como este, pero es a la mitad, que es como la mitad de un coco, pero no es un coco. Ajá. Y, pues, sirve para echar agua, ¿no? O sea, la mayoría los utilizamos. O para, ¿sabes para qué lo he visto mucho? Para muchas cosas. Para como salero. Ah, ¿cómo lo he visto a la mitad así? Como salero. Pero, o para los chiles, o para lo que quieras, le puedes poner cualquier cosa. Sí. Sí se rompe, o sea, sí, 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 sí se puede romper si lo azotas. Sí, con el tiempo también, pero duran mucho. Este no se alcanza a ver, pero está grabado. Tiene como. Ahí viene el material adicional. Ardillas. Tiene una foto. Tiene este, un colibrí, un conejo, unas palomas. Este. Súper bonito. Está grabado, está muy bonito, y esto, pues, se hace con una duya, ¿no? Este, pero igual también, si, si lo quiero ubicar un poquito más en la película de Macario, este, el agua que le dan a Macario con la que va a hacer todo lo que tiene que hacer, no voy a espolear la película, si no la han visto, véala, está muy buena. Este, es un, es una jícara, precisamente. Es un guaje, este, en forma de ocho. Este, es para que lo reconozca, ¿no? Bueno, estas esferas o estos frutos suelen crecer de ochenta a treinta centímetros, depende del momento en que se corte, es el tamaño que va a tener como encer. Desde la época prehispánica se conocen, por supuesto, y se han utilizado para muchas cosas. También sirven como contenedores. Se les puede hacer la misma, si lo cortamos a la mitad, pues, se puede, obviamente, tapar e incluso hasta volteador, ¿no? Pero, si ocupamos, por ejemplo, como escudilla, aquí sí es importante otro encerque bien adicional que se tiene que comprar, que es normalmente un arillo tejido con estas fibras, este, que sostiene a ese, lo que va a ser como una especie de vaso, ¿no? Se coloca en la parte de abajo y se coloca esta encima para que no se mueva. Entonces, la palabra jícara proviene también del náhuatl, que es jicali, y que significa vaso hecho de corteza del fruto de la guira, ¿sale? La guira es un árbol tropical que llega hasta cinco metros de altura, que da un fruto globoso y alargado de muchos tamaños, como ya les dije, y que, este, cuya característica tiene una corteza muy dura, por eso se ocupa. El fruto en sí depende de la localidad, son sus usos. En general, el uso que se le ocupa sobre todo es por la cáscara, pero hay muchas partes de la planta que se ocupan. Por dentro tiene una pulpa blanca con semillas negras, y por ejemplo, de la pulpa se puede comer. En muchos lugares está considerada como curativa, ahorita les voy a decir, ¿no?, como un producto para sanar muchas enfermedades, sobre todo en temas respiratorios, y, este, las semillas también se ocupan para sacar aceite y cocinar, pero ahorita les platico un poquito más de eso. Este árbol pertenece, para quien quiera buscar más, a la familia de las vignoniáceas, y también se puede encontrar como totumo, zapallo, higuero, ah, no, higuero, calabazo, pichangüero, taparo y jícaro. Ajá. Y bueno, estos frutos, como yo les decía, si tú lo que quieres ocupar es justamente lo de afuera, lo que tienes que hacer es abrirlo, depende cómo lo vayas a ocupar y dejar secar, para quitar la pulpa. Y, este, se tiene que dejar muchos días bajo el sol para que comience justamente a secar y se haga duro, duro. Con esto le pegas a alguien y sí le duele, ¿eh? Sí, 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 sí. Y bueno, sus principales usos como vají, como vajillas y como vasija en México son para beber chocolate, para beber mezcal, hay unos así. Chiquititos. Chiquititos, ¿no? Para beber tequila, para beber, este, lo que es el tejate en Oaxaca. Sí. Este, el pulque también es otro de sus, de sus usos y agua, aguas de diferentes sabores. Es que es un recipiente a fin de cuentas, ¿no? Entonces, nada más acuérdense que cuando son cosas que tienen caldo o que son, este... Calientes. Líquido, se tiene que utilizar ese cinturón. O sea, si van a comprarlos para usarlos, no se olviden de comprar también los cinturoncitos tejidos para poderlos colocar. Sí, porque si no se les va a caer. Si no se mueven, exactamente. También están en la tienda que les decía de la Z. No los compren ahí. Los he visto hasta en 300 pesos. No, vayan con los artesanos. De verdad. Les hacen... No son caros con los artesanos. Y los artesanos, pues, les van a hacer unas piezas únicas. Y a lo mejor, este, si ustedes le dicen, yo lo quiero allí de colibris. Y entonces de puros colibris, ¿no? No, aparte, o sea, apoyen la economía local. No se vayan con estas megatiendotas que... No, 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 no. De hecho, por ejemplo, este, hay de jicaras a jicaras, ¿no? Y hay jicaras sencilla, que es la que luego venden, la sencilla así, lisa, nada más... Que es la más barata. Está la lisa bruñida, es decir, con otra fibra vegetal, está talla, 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 hasta sacarle el brillo. Sí. ¿Sale? El brillo cuando uno lo hace así dura muchísimo tiempo. De hecho, hay piezas de museo que fueron bruñidas en la época prehispánica que siguen brillando, para que se imaginen, ¿no? Cuando el trabajo está bien hecho. Y también hay algunas, por ejemplo, que están pintadas a mano, con motivos florales, con fauna local. Con pinturas naturales. Con colores especiales, con lacas, exactamente. Que obviamente ubican a la etnia o al grupo que está justamente ahí viviendo. Muchas representan las flores, como yo les decía, de la localidad, con sus colores propios, con sus pétalos, sus formas. Y en ellas, por ejemplo, muchas, depende del tamaño, también se ocupan de fruteros. O también como tortilleros, ¿no? Entonces, fíjense, los usos que se van repitiendo. Su nombre deriva del náhuatl jicali o jícara, pestli, en el caso de las de Oaxaca, ¿eh? Porque se llaman jical, pestle, en Oaxaca. Y entonces viene jicali o jícara, y pestli, bandeja. O sea, doblemente jícara, ¿no? Sí, me da risa por todo lo que estás diciendo, porque jícara y bandeja, nosotros los utilizamos como sinónimos para decirle a alguien que, pues, necesita ponerse más avispadón. Y bueno, estos jicalpestle los pueden encontrar en los mercados regionales o tiangues turísticos de Oaxaca, en donde venden justamente el tejate o el chocolate. Son como de las cosas en donde les van a vaciar. En el caso, por ejemplo, de Tabasco y en el caso de Chiapas, en algunos lugares también se vende el pozol, que es una bebida típica de aquí de México, que refresca y que es muy nutritiva, lleva masa de maíz. No hables más de ella porque tenemos un episodio especial de bebidas. Y bueno, lleva agua y cacao. Y entonces con eso nos nutre y nos refresca y se sirven justamente en estas jícaras. Y la que lo sirve utiliza una jícara para servirlo también. También para servirlo exactamente, ¿no? Entonces, pozol, horchata, pulque, mezcal, tequila, café, atole, mate, ahora, fíjate, entre otras bebidas. Sí, pues claro. Y se ocupan justamente como parte de la tradición. Y bueno, aparte de considerarse el árbol como especial, es sagrado porque también de alguna manera otorga propiedades que curan algunas enfermedades. Por ejemplo, se sabe que lo que tiene la pulpa tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Entonces, se ocupa como auxiliar para la tos, para el asma y la tuberculosis, entre otras enfermedades. ¿Comida o cómo? Sí, y también hacen una especie de infusión en el chocolate. Y entonces a ese chocolate se le llama el chocolate curativo. Ah, por eso sí. Tú puedes hacer chocolate o chocolate curativo que lleva justamente residuos de este fruto. Ok. ¿No? Para hacerlo, pues, no solo nutritivo, sino también que te cure o te ayude a curar una enfermedad. Y, este, con las semillas se hace justamente ese jarabe o infusión y también se utilizan para aceite. Ok. Su fruto también se usa como artesanía. Otra de las artesanías súper típicas es que dejan las semillas adentro. Ajá. Y le ponen un mango. Como zonajero. Zonaja o maraca. Ajá. ¿No? Eso es otro de los, de los usos. Ajá. Para leña. Cuando no se va a ocupar para nada, se rompió o lo que sea. Sí. Se ocupa para leña. Ajá. Es también, este, la, la semilla sirve para hacer aguas frescas y como forraje para animales. Ajá. Ajá. También se hace bisutería con ellos. Sí. Canastas. Las cantimploras, como les mencioné. Ajá. Ajá. Contenedores, escudillas, instrumentos musicales. Ajá. Y juguetes. Ajá. Entre otras, entre otras cosas. No sé si tú sepas de algún otro uso, amiga. Pues. Ah, lámparas. Como lámparas también. Ajá. Este, déjame de acuerdo. Es que también las he visto como parte de artesanía, pero no para, no con un uso más que estético. Ajá. O sea, que los tengas de adorno en tu casa. Ajá. Sí, sí, sí. También existen otras especies con las que se hacen jícaras. Por ejemplo, está la leucanea esculenta, la crecencia cojete y la laginaria ciceraria. Ok. La tuya también. Por ejemplo, por ejemplo, de ellas se sacan estas medias circunferencias con las cuales se hacen cucharas, cucharones y pipetas o coladores. Si se les hace hoyitos, pues también nos sirve precisamente para colar algo, ¿no? Ajá. En México prehispánico se utilizó también como unidad de medida. Cuando llegaron los españoles, una unidad para medir cosas era con esas medias jícaras. Ajá. Y esa se utilizó hasta bien entrada a la colonia, ya que se terminó cuando se dejó de usar como unidad de medida. Y todavía me atrevo a pensar que hay lugares que todavía lo siguen utilizando, sí. Y bueno, ese sería el utensilio número tres. Ajá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Muy bien, muy interesante. Bueno, el utensilio cuatro es uno de mis preferidos. Ese sí ya es más difícil encontrarlo en una casa. Ajá. Sin embargo, es un utensilio que sigue vigente todavía hoy. Ha ido evolucionando, por eso ya no se encuentra cómo era esta pieza. Esa originalmente, pero todavía los hay, ¿no? Incluso hay algunos tianguis en donde se pueden encontrar. Es el te con tamali. Ajá. El te con tamali es una olla especial para hacer tamales. Ajá. ¿Sale? Este, y el te con tamali se hacía de barro. Ajá. En este es una especie de, de, también está en el material adicional, métase a verlo. Sí. Es una especie como de olla panzona de barro, que tiene un cuello un poquito más alto y más cerrado, solamente está lo suficientemente ancho para nosotros poder meter la mano y acomodar los tamales. Ajá. Normalmente, cuando hacemos tamales, colocamos tapextle, que es una cama de hojas con los cuales hacemos los tamales. Esas hojas son las que sobraron, las que están feas, o etcétera, no rotas, etcétera. Ajá. Entonces, eso detenía los tamales. Nosotros llenábamos de agua, este, y esas hojas detenían los tamales para que no las tocara el agua. Ajá. Y después se ponía otra especie como de tapextle, pero encima de tapextle, y luego se tapaba con otro recipiente de barro. El te con tamali es una cosa súper maravillosa. Para mí es demasiado avanzada para su tiempo, este, sí, porque esta olla es diferente a otras. Tiene dos asas, y tiene una especie como de glifo. Vea bien la imagen que le coloqué en el material adicional. Tiene una especie como de glifo o de salida de vapor que va en la panza y que va viendo hacia arriba. Ajá. Justo por ahí se sale la, la, el vapor de agua y realiza la función de presión como válvula de escape. Ajá. Y cuál es nuestra hermosa válvula para las mexicanas? Es agarrar la masa de maíz y tapar ese orificio hasta cierta cantidad y con eso ir midiendo la presión del vapor que se va a ir saliendo. De hecho, el te con tamali, creo que ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, pero si no se los recuerdo, vendría siendo como la tatara, tatarabuela de la olla de presión, de la, de la que conocemos hoy en día, como ya presto, bueno, por decir una marca, pero es eso. Así es. Es eso, así es. Es eso, originalmente. Yo creo que alguien lo vio y se robó la idea y la fueron a desarrollar en otro lado porque. Sí, entiendo yo que sí. Porque este. Lo que no sé si fue norteamericano o inglés. Quien haya sido, quien haya sido, pero se la llevaron de aquí. Pero vinieron a estudiar a las indígenas como las usaban. Así es. Ahora, esta olla, como yo ya les platiqué, ha ido evolucionando. Bueno, ahora las encontramos de barro, igualitas, hermosas, con su tapa, este, pero ya con el mismo material el artesano coloca una rejilla, que es movible, hace una especie como de cintura dentro de la olla, al igual que las vaporeras, este, modernas, de metal, hace una cintura por dentro y es desmontable la rejilla. Y entonces tú puedes quitarla de barro, la lavas, está vidriada toda por dentro. Qué bonito. Para precisamente evitar el tema del contacto con, a lo mejor, materiales, este, con minerales pesados. Y entonces tú, aparte de ese, de ese, esa rejita perforada, le puedes poner justamente el tapestre, colocas los tamales y es algo muy importante para los mexicanos colocar en esa agua, una de nuestras tradiciones es colocar un centavito ahí adentro. Ajá, un pesito. Un pesito. Sí, porque centavos ya ni existen, amiga. Cuando encuentras centavos es mejor porque mientras menos pese la moneda es mucho mejor. Nosotros las agregamos para que esa agua, como se pone a todo, el calor, y muchas veces son fogones por fuera de las casas, este, tapamos la olla y les digo que está tapada con, con lo que es la masa, incluso la parte de arriba. Entonces lo que hacemos es, mientras esté circulando el agua por esa acción del calor, va a estar sonando la moneda. En el momento en que, deje de sonar la moneda, te está diciendo que ya no hay agua, entonces es momento de ponerle, es momento de echarle agua antes de que se ahumen los tamales, ¿no? Entonces vean, viene, viene. Sí, tenemos nuestras técnicas ancestrales para cuidar los tamales. Bien interesante. Y bueno, este té con tamali, actualmente pues ya lo encuentras como vaporera, y esa vaporera las hay desde aluminio, en acero inoxidable, y de muchos, de muchos diferentes tipos de. Y de tamaños, hay unas cosas bestiales que te cabe una persona ahí, y hay vaporeritas que yo tengo en mi casa, que son así, como de este tamaño, así muy monas, muy bonitas. Hasta con divisiones. Sí. Ahora te venden una, como especie de aditamento que entra en tres. Ajá, para que ya separen solito los tamales. Pero se lo quitas también y se lo pones, y también viene la rejilla de abajo y todo. Y de diferentes tipos de tamales que cocinas te sirve, porque así no se combinan, y ya sabes cuál es cuál, ¿no? No, y no la utilizamos solo para los tamales, o sea, la vaporera te sirve para mil cosas. Yo ahí hago mis puffs al vapor, este pan, este brócoli, exactocitas, y muchas cosas. Muchas cosas, ¿no? Hasta pescado puede ser ahí, al vapor. Así es. Entonces, y por ejemplo, los michotes también. También se hacen en la vaporera. Exactamente. Entonces, las vaporeras son, son útiles, muchos lugares de México las tienen, insisto, no necesariamente como utensilio hecho vaporera. Muchas mexicanas hoy en día seguimos utilizando, si no se tiene la vaporera, pues una olla, se hace el tapescle, como en la época prehispánica, se colocan los tamales y se tapa, ¿no? Pero yo creo que la mayoría, aunque sean de tamaños diferentes, pero casi todas tenemos una vaporera en nuestra casa. Así es. Y si no es por nosotros, por la mamá. Y yo de las primeras cosas que recuerdo que me compré cuando me casé, fue una vaporera. Yo tengo, pero no la tradicional. Tengo una muy así, fancy. No, pues, o sea, son ya de asociar. Y no tengo de barro porque no la he encontrado. Ajá. Porque en lugares en donde hay tianguis, toda vez se vende, el tianguis se ha puesto cuando yo no estoy. O sea, se pone en un, suelen ser entre semana, ¿no? Ajá. En Hidalgo, sé que en un lugar en Actopan me habían dicho que. Oye, y en este, en Amealco no habrá, nunca nos hemos metido, ¿verdad? Nunca he preguntado, tal vez en los lugares en donde se, también deberíamos preguntar en Capula. Es que en Amealco hay, en Capula entiendo, no las he visto, pero habrá que buscar. Pero en Amealco ya ves que en el mercado, en la parte de atrás hay como artesanía de barro. Hay que ir a ver si encontramos una. Así es. Y si no, ¿y sirve que vamos a comer, amiga? Pues ya ves que. Que no se nos da. No. Y bueno, entonces, este, pues, hasta aquí mi reporte con el te con tamale. No sé si tengas algo más que decir, amiga. No, no, no. Bueno. Bueno, este, traigo por último un último. Valga la rebusnancia. Último, último. Ajá. ¿No? Que es también un utensilio que utilizamos para la cocina caliente. Cuando son cocinas de humo, lo que ocupamos, este, pueden ser fogones, braceros, a, a, este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Los. Mmm. Los. Donde somos las carnes. Los anafres. Los anafres, por ejemplo. O incluso si ya tienes tu parrilla. Normal. Este, de ladrillo, de cemento pegada a la pared. En tu patio. Ajá. Pues normalmente lo que usamos en México para poder avivar el fuego son sopladores, ¿no? Y es también único. En México hay gente que ocupa la secadora y la quema, ¿no? No nos falta. Pero en México ocupamos un soplador. Sí. Que es también de material tejido con fibras vegetales. Y aunque usted no lo crea, dura años. Mientras no lo quemes, ¿no? Sí. Mientras no lo dejes junto a la pared. O que se lo coma el perro, sí, claro. Sí, ups. Sí, 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 sí. Pero bueno, hay sopladores de muchos tamaños y suelen ser como de forma romboide y circulares, ovalados, pero sobre todo así, como cuadrados romboides. Y hacer un tejido tan especial porque es muy fuerte, ¿no? Colocan como una tira de varas al centro, van tejiéndolas y de ahí salen nuevos hilos de la misma material vegetal para poder ir armando todo el entramado. Entonces no se despega. No. Viene como tejido todo y agarrado hasta los lados y súper flexible. Entonces cuando, flexible pero no, ¿no? O sea, flexible para poderse mover. O sea, tienes justamente el movimiento que debe de tener para que realmente sí dé una buena cantidad como de aire sin que se rompa. Así es, ¿no? Y son súper comunes en lugares justamente en donde vendan fibras vegetales. No, y repito, en los mercados, este, en la parte donde está el barro o las artesanías, ahí también los van a encontrar. O seestería, ahí también lo van a encontrar. Y también hay de sopladores a sopladores. Claro, por supuesto. Porque hay sopladores muy sencillos del color así, de este, del que da la fibra vegetal, hasta otros con mezclas de colores que crean grecas, flores, cosas maravillosas, hermosísimas y de muchos tamaños también. Mira, yo los he visto hasta como haciendo la, este, el modo del abanico. Ajá. O sea, los he visto con listones así súper bonitos y te los venden como un abanico para ti. O sea, no es la forma del abanico, pero se ven tan bonitos porque no está tan grande como el normal. Posiblemente soplamos. Para, para lo que se utilizaría para cocina, sino que este es mucho más, este, más fino y detallado exactamente. Ajá. Y, y sí, tengo amigas que los coleccionan. Fíjate. Y bueno, yo los invito a que busquen fotografías de cocinas de humo. Ajá. Oaxaca, Puebla, Veracruz. Michoacán. Búsquenlas y van a ver, casi se los puedo asegurar, que dentro de las fotografías, dentro de los enseres van a encontrar el tortillero, los chiquihuites, las jícaras y, por supuesto, los sopladores, ¿no? Es, no hay, no hay pierde. No. Tienen que encontrarlos por ahí colgados o cerca de la parrilla, pero ahí están. Sí. Siempre. Y bueno, ese es el soplador uno, digamos, ¿no? Porque existen otro tipo de sopladores en, en México. Y no hablo de la tapa del tope, ¿no? No, que casi todos usamos luego, que ya está bien quemada. Que deforma la parte, amiga. No, sí, sí, sí. El soplador dos, que es una cosa que me maravilla, y eso es tan rústico y tan primitivo como de verdad, este, pues, la época prehistórica, ¿no? Que son también de fibra vegetal, del tallo de una planta, por ejemplo, el carrizo que está hueca, se cortan, se dejan secar, y entonces queda como un tubo hueco. Y esos tubitos, pues, nada más buscamos el tamaño adecuado, y lo que hacemos es tenerlo cerca del fogón o del bracero, y lo que hacemos es metemos como a manera de popote ese tubito ahí entre las brasas y soplamos. Y con eso, más rápido incluso que el soplador número uno, ¿no? Sí, 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 claro. Y esos, por ejemplo, son sencillos, no tienen nada de, este... De especial. Bueno, sí lo tienen, pero de dificultad para hacerse. Ajá, personal, nomás se corta y se deja secar. Sí, sí, sí. Y es todo, ¿no? Y es increíble, y es increíble de verdad cómo usando eso podemos lograr encender el fuego y mantenerlo bien alimentado. Y fíjate, hay mucha gente que no sabe hacer eso, o sea que no... No, no chupe, sople. No, no, cállate, pues, se te quema toda la traca y los pulmones, no, olvídate. El pulmón se le tisma. No, 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 nomás es soplar. Así es. Así es. Sí, sí, sí. Entonces, pues, eso es lo que les traía justamente el día de hoy, como este volumen dos de los enseres y utensilios muy mexicanos, que seguramente se aplican también en otras culturas hermanas nuestras. Sí, sobre todo en la parte de Centro y Sudamérica. Así es, y seguramente en otras culturas antiguas por los tejidos, ¿no? Por el... Algunas formas similares, otras diferentes, porque te digo, es... Es inherente al ser humano hacerlo, entonces debe de... Así es. Debe de existir en otras partes. Si usted encuentra dónde venden el tecón tamali los días, por favor avísenos. Sí. Compártalo para ir a comprar nuestra olla de barro, este, y poder hacer los tamales como se debe. Que debemos tamales, sí es cierto, por lo de la rosca. Sí, porque ya acaba de pasar. Sí, amiga. Y tú me debes uno. Por eso te estoy diciendo, te debo tamales. Todos me debes corundas. Con todo. No dijimos tamales, no corundas. No, no, ese día dijimos que corundas. Ah, ok. Todos van haciendo corundas. Ah, va, 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 entonces sí, pero... Y que tú las hagas, ¿eh? Nada que me las traes de mi chueca. No, por supuesto, no, claro que no, pues yo te las tengo que hacer. Así es. Así es. Mira, ahora que tengo tiempo me voy a poner a hacer las corundas. Es que la batida, amiga, como yo sí soy de la antigua escuela. Y yo sí te bato a mano, amiga. Sí, el turrol dentro de tu familia, tu puesto es la batidora oficial de tamal. No embalde los brazos de tamalera. Exactamente, de la manteca, ¿no? Aparte, como tengo la mano muy caliente, de volada, de volada. Así es, entonces ya dijiste. Sí, amiga, también. Todos están de acuerdo. Luego, y no, y se las vamos a enseñar, o sea, cuando las haga, para que vean que sí las hice. Así es. Así es. Yo te puedo ayudar con lo demás, amigas. ¿Quieres? Yo hago la salsita. No, ya sé. Desmorona el queso cotija y ya. Sí. Pero te tocan los tamales. Está bien, pero va a ser con carne de cerdo, no hay bronca, ¿verdad? No hay bronca. Tú no eres alérgica ni nada. ¿Vas a traer hoja de carrizo de allá o...? Eh, veo si la encuentro aquí. Seguramente sí la voy a poder, este, en el mercado de la cruz, yo creo que ahí la encuentro. No he encontrado yo. ¿No? Pero ojalá tú encuentres. Pues voy a ver. Aquí es muy raro que te consigan la hoja de carrizo para tamales, casi no. Que yo sepa, no se ocupa. Pero para las, pero para las, este, corundas. Ajá. Ah, es que, es que tú sí dices tamales refiriéndote a eso y para mí sí, yo, si no digo corundas, no lo entiendo de esa manera. Ajá. Perdón, pues es que es la escalada. Así es. Pues, eh, ya sería, ya cerraríamos con eso, entonces. Así es. Perfectísimo, ¿no? Pues muchísimas gracias, amiga, estuvo súper interesante y, pues, para todos los que nos están escuchando o viendo o las dos, este, pues, son utensilios que a veces como los usamos todos los días, estamos sumergidos en la cotidianidad, no les damos ese valor o no entendemos o no conocemos de dónde viene la raíz y todo lo que se puede hacer con ello, ¿no? Y los años que tiene vivo entre nuestra cultura. Exactamente. Entonces, yo creo que a partir de hoy los van a ver con otros ojos y eso es lo importante y la razón de ser de estos episodios, ¿no? Y bueno, pues, muchísimas gracias por quedarse con nosotros justo a la hora, ahora sí lo tuviste, este, contadito. ¡Qué milagro! Sí, ¿verdad? Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, rankearnos, darle like, comentarnos si ustedes tienen, este, alguno de estos utensilios en su casa. Por ejemplo, mándenos una foto de alguna servilleta así súper especial bordada que sea de la abuela o de la mamá. Comprada o pintada a mano que usted tenga. Sí, pónganos ahí sus fotitos, compártanlas. Para que otras personas en otras partes del mundo o de México vean qué cosas tan bonitas. Así es. Y también, ¿no? Si son centroamericanos, sudamericanos, comparten estas nuevas tradiciones, también mándenos fotos, cómo se llaman por allá, ¿no? Las diferencias, claro. Así es, así es. Y pues nos veríamos entonces la próxima semana. Muchas gracias a todos. Bye. 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 Bye.